¿Qué es la creación de los híbridos? Y el desafío de tener variedades que se vayan adaptando a cada región, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cada olevice, de hecho, ha evolucionado en ese sentido y tiene lo que llamamos regionales. Nosotros pertenecemos a la regional litoral. ¿Qué significa eso? Justamente que la problemática, las recomendaciones, el posicionamiento de los híbridos van acorde a las necesidades de cada zona. Hay híbridos posicionados de diferente manera, con recomendaciones técnicas diferenciales para las diferentes áreas. Llegó la lluvia necesaria por allá en enero. ¿Se pudo elegir el lugar, el lote apropiado para este tipo de ensayos? Pero también la densidad que tiene mucho que ver a la hora de las exigencias de cada productor. Sí, claro. Hay una cultura en general de todos los productores del uso de mayor densidad, la que hoy la nueva genética te permite, que es bajar densidades. Con menores densidades uno logra los mejores resultados productivos y gastando menos dinero porque, de hecho, la semilla que uno pone por hectárea es menor. Así que, bueno, en este caso en particular estamos demostrando, de hecho, que los resultados a la vista con menores densidades son mejores que utilizando densidades mayores. Estamos hablando de densidades más bajas, 3.2, 3.5 semillas en el metro, cuando habitualmente muchos productores están usando 3.8 a 4 semillas en el metro. A eso le llamamos densidades altas o densidades medias a bajas. ¿Qué distancia entre hileras? Bueno, en general el maíz se siembra a 52 centímetros entre hileras. Hay, por supuesto, una, digamos, insistencia, por así decirlo, en el achicamiento de hileras. Hay experiencias a 42, pero, digo, tradicionalmente, y lo que hoy el mercado en general hace, es siembras a 52 centímetros. Y cuando hablamos del desafío de combatir las malezas, el desafío de hacer cada vez más sustentable la producción agrícola, estas variedades que KWS presenta, ¿qué características especiales tiene? Bueno, Martín, a ver, hoy no es solo genética, y tu pregunta refiere a eso, digo, la genética hay que protegerla. ¿Cómo la protegemos? Con diferentes eventos biotecnológicos que juntamente permiten que esa genética se exprese. Hoy el control de malezas es una variable determinante a la hora de que la genética realmente rinde a lo que uno espera, y KWS en ese sentido incorpora lo que significa la tecnología full, que es la triple tolerancia a herbicidas, glifosato, glufosinato y clear fill, que bueno, es una tecnología no habitual, KWS lo tiene incorporado en los nuevos híbridos. Y ya es una norma que llega para quedarse, ¿no? Sí, por supuesto, porque claramente hay una demanda del mercado, y uno acompaña las demandas, los emisoros van generando nuevas tecnologías y nuevos productos, acompañando lo que el mercado, que son los productores mismos los que nos van empujando a ir en un sentido de lo que el productor necesita.